España es oficialmente líder mundial en cuanto a la calidad de sus playas. Concretamente este año, 669 banderas azules ondean en sus playas. A nivel mundial y entre los 45 países participantes, se han concedido un total de 4,559 banderas azules y 138 más que en 2018. De ellas, 3,797 son para playas, 695 para puertos y 67 para embarcaciones turísticas sostenibles. Desde España, Tania de Francisco nos tiene los detalles. España lidera el ranking mundial de playas con bandera azul. Este verano, un total de 566 playas lucirán este distintivo que certifica la calidad de sus costas y litoral. Junto a las playas, ondeará la bandera azul también en 98 puertos deportivos españoles y 5 embarcaciones sostenibles, lo que hace un total de 669 banderas azules. De ellas, 100 llevan luciendo en España desde hace más de 10 años y 7 playas estrenan estandarte por primera vez este verano. Desde que se fundó la iniciativa Bandera Azul en 1987, España ha dominado la parte superior de la lista. Las banderas las concede un jurado internacional, donde hay dos agencias de Naciones Unidas, Icomia, presidido por nuestra fundación, la Agencia Europea del Medio Ambiente, en fin, una serie, incluso el equivalente para los países islámicos de la UNESCO. Pero, naturalmente, ese jurado internacional recibe ya filtradas, seleccionadas, esas candidaturas por parte de los jurados nacionales. Para el turismo de sol y playa, el Mediterráneo es muy importante, quizás sea el sitio más importante del mundo. Luego, no es raro que detrás nuestra estén Grecia, Turquía, Italia, Francia. Bueno, somos líderes en turismo de sol y playa, por supuesto, en este sentido, es muy importante el estado de nuestras playas, el cuidado de nuestras playas, un activo turístico importantísimo. Pongo en valor este número de banderas azules, también de banderas Q. Después de que el año pasado España obtuviera el máximo histórico, este verano ha perdido 24 banderas, pero, a pesar de eso, sigue liderando, sin interrupción, el ranking mundial desde 1987. La bajada en esta edición supone una llamada de atención para quienes no cumplen los criterios de sostenibilidad, pero, al mismo tiempo, viene a confirmar el alto nivel de exigencia para alcanzar la insignia azul y demuestra la excelencia del litoral español. Los criterios, fundamentalmente, son que se cumpla la legislación, por ejemplo, en la accesibilidad para todos, en la calidad de las aguas de baño, que debe ser excelente en todos los puntos de muestra a lo largo del temporal de baños, en la limpieza, fundamentalmente, también con recogidas selectivas, y muy importante que haya un salvamento y socorrismo. Nosotros tenemos unos criterios internacionales, iguales para todos, pero sí podemos ir un poquito más lejos. En el cumplimiento de la legislación sobre el litoral, nosotros no puede haber más que una sola bandera azul por playa, aunque la playa tenga dos kilómetros, porque entendemos que es una unidad. Nosotros no permitimos los perros, porque la Organización Mundial de la Salud no lo aconseja. Nosotros también tenemos un criterio muy exigente en la atención a las personas con discapacidad. La Comunidad Valenciana es la región que lidera el número de playas con bandera azul, con un total de 135, seguida de Galicia, Cataluña, Andalucía y las Islas Baleares y Canarias. De los 8.000 kilómetros de costa, que son 10.000 con entrantes y salientes, solo 2.000 son playas. Y ahí las playas pueden tener desde 2 kilómetros de largo hasta 300. Y la Comunidad Valenciana es un poco síntesis, porque las playas no son muy pequeñas ni muy grandes, son más bien grandes, porque es un clima mediterráneo, pero son más fáciles accesibles porque no son insulares, porque además, digamos, han tenido una preocupación especial por el tema de atención a las personas con discapacidad y a los temas de educación ambiental. De las playas con bandera azul en 2019, solo el 12% son naturales, el 56% totalmente urbanas, el 30% semiurbanas y apenas el 2% restante playas fluviales. No obstante, el 60% se encuentran próximas a zonas protegidas, lo que estimula su conocimiento y comportamientos adecuados para su conservación. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.